Que había que reconciliar a la política con la sociedad. Y para reconciliar a la política con la sociedad, la política tenía que dar resultados. Y exigíamos que se midiera la política por esos resultados. Y yo creo que caminados estos años, podemos decir que estos 10 últimos años fueron los mejores de la democracia. Hemos ido más profundo en la democracia, hemos ido más ancho en la democracia y esperamos ir más alto en la democracia. Si usted quiere una clase práctica de cómo se gobierna con sentido nacional y popular, mire el gobierno nacional. Si quiere saber lo que va a ser el neoliberalismo en la Argentina, mírelo a Macri. Porque nos quieren hacer creer que está todo mal. Porque nos querían hacer creer que no podíamos festejar el 27 de octubre porque habíamos perdido en la provincia de Buenos Aires. Y hoy se ve claro, y se va a ver más claro después del 10 de diciembre, que en realidad la única fuerza, digamos la fuerza que creció en el Congreso de la Nación, nacionalmente, hemos sido nosotros, que vamos a tener más diputados y que vamos a tener más senadores. Entonces, cuando se decide desde la política, se decide teniendo en mira el interés común. Y cuando se decide desde las corporaciones, se decide en función de la ganancia. ¿Cuánta más ganancia quieren tener por eso? Entre las corporaciones y la política, aunque la desprestigien, me quedo con la política. Vamos por más igualdad, vamos por más derecho, vamos por más participación, vamos por más Estado regulando y aplicando las leyes. Vamos por más diversidad, vamos por más pluralidad, que no nos interese el nombre o la camiseta que trae el compañero, que nos interese, sí, que apoya la lucha de Cristina, que apoya a Cristina en el cambio, que apoya a Cristina en la transformación. Ahí tenemos nuestra líder. Vamos con ella a seguir cambiando la Argentina, que así tenemos futuro. El desafío desde nuestra perspectiva, de nuestra fuerza, es la continuidad y la profundización de este rumbo. La derecha creía que en estos días iba a estar festejando el fin de un ciclo o el fin de un proyecto político. Y ahí nos vemos desesperados, angustiados, porque está absolutamente lejos de eso la realidad. La realidad es que estamos más vivos que nunca, que el proyecto nacional está de pie y que Cristina lidera este proyecto con la fuerza, el coraje, la inteligencia y la capacidad que la caracteriza. Esta fuerza nació para construir un proyecto político sin especulación, sin mezquindad, sin cestarismo, con todos los compañeros y compañeras. Se pone a disposición del proyecto nacional y la dice a la Presidenta de acá, ¡cuente con nosotros! El kinerismo nació para quedarse. El kinerismo tiene que ser la gran fuerza política social que defienda los intereses de las mayorías populares de acá y por los largos próximos años. Vamos entonces, compañeros, con fuerza, con coraje, con militancia, con entusiasmo, con nuestros sueños, por nuestros ideales, por nuestra historia, por todo esto, con esta alegría militante que tiene que ver con que la Argentina está de pie, que la puso de pie Néstor Kirchner, que la conduce Cristina Fernández de Kirchner y que nos alegra que nuestros sueños, que nuestras utopías, que las cosas que nos hicieron nacer como militantes están sucediendo en la Argentina. ¡Vamos a defender eso! ¡Cuente con nosotros, Presidenta! Para poder seguir construyendo desde nuestro nuevo encuentro, cada vez un kirchnerismo más potente, un kirchnerismo cada vez más fuerte, un kirchnerismo que llegue cada vez a más casas, a más familias, para que podamos seguir con la conducción de nuestra Presidenta en la construcción de esa patria que todos soñamos, donde todos estén incluidos. Tenemos que celebrar que seguimos en un proceso de cambio, tenemos que defender y consolidar los derechos y las banderas, las reivindicaciones logradas al calor de este camino maravilloso que transita la Argentina en esta última década. Y tenemos que seguir cambiando. Así como cambiamos monopolios por diversidad, así como cambiamos corporaciones por democracia, así como cambiamos indiferencia por solidaridad, hay que seguir cambiando. Cuenta la historia que un chico de barrio te pasa la vida siempre peleando, de frente a la vida él siempre luchó, por eso te llaman un nuevo campeón. Tú nunca has peguado y a través de los años, tanto pelear con mil desengaños, baje la guardia y te lo hemos vencido, duro el camino tienes que afrontarlo. ¡Ven! Y dice... Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. La gente comenta por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. Ganaste la vida, los vagos te dicen que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Los cintas de River dicen así, River. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. La gente comenta por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. Ganaste la vida, los vagos te dicen que sos el mejor.